Voy a relatar una paradoja, una situación increíble, que va a suceder pronto, que va a cambiar el mundo. Una situación que cambió el mundo hace miles de años y esa misma situación cambia el mundo a la inversa en el tiempo del fin, ahora, en este tiempo. Parece increíble, pero es verdad, y va a suceder, y la gente lo sabe. Muchas élites ocultistas, satanistas, medio espiritistas, vaticanos sobre todo, y otras élites lo saben. El miedo que tienen a que eso se realice. Y os voy a relatar el que hace miles de años, esto es bíblico, no hace falta que empiece, podía citar textos bíblicos, pero quiero llegar al grano del asunto. Hace miles de años hubo una invasión a la Tierra, de ángeles caídos, o demonios. Bueno, hay que recordar que la palabra demonios no es como las iglesias que han pintado barbaridades, demonios con patas de cabra y cuernos y un rabo y un pincho. Esas estupideces no tienen que ver con la Biblia ni con nada, ni con la realidad. O sea, demonios son, la palabra demonios es un adjetivo que califica al ser como traidor o rebelde, ¿eh? Demonios. Invadieron la Tierra, tuvieron mujeres, que ya es largo de contar, de dónde tuvieron millones de ángeles caídos en aquel tiempo, tendría que haber en todo el planeta millones de mujeres, todo el planeta habitado. Pues tuvieron mujeres, y cada una varias mujeres. Y tuvieron hijos, gigantes, nefelín. Y luego, siguiendo el Génesis, estos Génesis capítulo 6, de secundario 4, pero siguiendo el Génesis, el texto, el capítulo 7, el 8, verá que estos provocaron, estos ángeles caídos con sus demonios, vamos, con sus gigantes, luego crearon dinosaurios, crearon contaminación mundial, o sea, crearon barbaridades. ¿Por qué crearon esto? ¿Con qué fin? Porque estos ángeles caídos, o demonios, fueron juzgados por Dios, por la rebelión. Dios no los hizo para que existieran humanos. Eran ángeles para hacer otras funciones, no son seres, no son carne y hueso, son energía. Por decirlo, definirlo de alguna manera. O sea, un ángel no es, puede materializarse en lo que sea. Es energía inteligente. Nosotros, como humanos, tenemos parte energía y parte carne. La carne, como dice el Cristo, sin el espíritu no es nada. El espíritu es la energía. Es como un coche, un avión. Es una pieza fantástica. Pero sin el carburante, sea gasolina, o como los coches, o lo que hago, no es nada. Es chatarra. Muy bien, pero no es nada. Necesita una fuerza enérgica, impulsora, para mover turbinas, motores y al aire. Estos crearon gigantes y destruyeron estos gigantes en la Tierra. Eran bestias. Pero lo curioso es que crecían desovitadamente. Crecían, 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 y contra más crecian, más tenían que comer. Y no eran humanos. No se podía comer un niño que los cría la mamá o los papás, y los educan, los enseñan en una lengua, los enseñan a andar. Crecían bestias sin ningún control, porque no eran humanos ni eran creación de Dios. Eran monstruos, proles de demonios. Y entonces eran bestias. Y destruyeron la Tierra. Pero eran millones en todo el planeta. Destruyeron la Tierra, destruyeron casas, comían de todo. Hierbas, animales, otros, humanos, lo que sea. Y saben las mitologías muchas veces griegas, que se ven los Nepelín, los Policemos, aquellos que eran gigantes con un solo ojo. Que es verdad, había gigantes con un solo ojo, gigantes, los Nepelín, pero que comían humanos, o comían lo que sea. Era como usted, por ejemplo, tiene hambre, por decirlo de alguna manera, y tiene hambre y ve en un campo una gallina y va por ella y la mata y se la come. Frita o guisada, como sea. Pero no por eso usted se puede definir como un criminal, tiene hambre, pero es lícito. Pero no un gigante. No eran lícitos, no eran creación de Dios, eran creaciones diabólicas. Y comían de todo, humanos, o otros animales, o hierbas, o lo que sea, o entre ellos. Y es verdad que las piedras de Ica, y eso ya hablaré en su día, quién hizo esas piedras, con qué fin, se ve gigantes luchando contra dinosaurios. Los dos ambos gigantescos, ¿no? Y los dinosaurios, y ya diré de dónde provinieron, cómo los crearán, qué creación aquella, cómo llegó a existir. Porque Dios no hizo dinosaurios, Dios no hizo gigantes, ¿eh? Esas son creaciones demoníacas. El arca de Noé no había sido para gigantes, ¿verdad? O para dinosaurios, sino animales de toda la especie que Dios había creado. Porque estos gigantes y estos dinosaurios arruinaron la tierra. Y aparte los padres, los demonios, en esa cólera, con Satanás a la cabeza, esa cólera, porque ya Dios lo señaló para un fin, una destrucción total, que ha llegado ya, en este tiempo. Y entonces estos ya en la cólera decían, bueno, ya que estamos perdidos, pues destruimos todo lo que podamos a nuestro paso. Porque le da igual lo que hagamos, el fin ya está escrito. Bueno, pues, al fin de cuentas, el diluvio de Noé tuvo que intervenir Dios con un diluvio. Mucha gente podía pensar, bueno, y un diluvio es biológico, ¿no? Podía pensar, bueno, ¿y por qué Dios no puede hacer directamente eliminar a los gigantes? Podía hacerlo, lo hizo con muchos. Los petrificó incluso. ¿Y por qué no con los padres, los demonios? ¿Y por qué no lo hará? Lo hará y lo está haciendo. ¿Y por qué no los humanos, malvados? Había gente que a la mujer le gustaba, que era mujer y se ha pedido el futuro encima, al pasado. Millones que desaparecen, que no dicen nada a los medios. De toda tierra desaparecen cada año millones de mujeres, niños y niñas, y los medios silencios. ¿No les parece raro? ¿No les parece raro que ningún medio de comunicación jamás diga nada, ni palabra, mentio? ¿Dónde están los esqueletos de gigantes que han aparecido en toda la Tierra y siguen apareciendo? ¿Por qué los esconden? ¿Por qué lo prohíben? No dicen nada, no piensen en la gente, ¿por qué? ¿Qué tiene que haber detrás? ¿Quién está detrás pagando mucho dinero para que eso se silencie? Bueno, y los padres crearon experimentos, que ya diré con todos los detalles qué experimentos, y contaminaron el planeta. Y solamente una aluvión, agua de mar, agua salada, porque lo hace, el diluvio no es una invasión, digamos, de lluvias, mezclando el agua del mar con las aguas de las nubes, y Dios hizo caer, una posibilidad que los mares invadieran los continentes y apagaran parte de la contaminación radioactiva. Así fue, pero no solamente una invasión y luego ya está, sino que duró cinco meses. El agua de mar dice que cubría las altas montañas hasta seis metros. Imagínense el mar que todo era mar. Solamente se vería el arca de Noé flotando con animales, aves que Dios había escogido, y Noé, ocho personas, su esposa, tres hijos y tres hijas. De ahí descendemos, a raíz de Noé, la humanidad entera. O sea, tenemos que dar gracias a Noé por haber sido tan fiel y haber hecho caso a Dios, haber hecho el arca, que duró muchísimos años, y haber predicado a la gente de que si no cambiaban, Dios los eliminaría. Y no cambiaron, se burlaban de Noé. Luego, cuando empezó el diluvio, ya no se empezaron a burlar. Ya gritaron, por favor, pero la puerta del arca estaba cerrada. Dice la Biblia que un ángel de Dios cerró la puerta, que Noé no la abriera. Era imperfecto, podía oír los gritos. No, no, se hicieron burlas, no hicieron nada, se cachondeaban. Les gustaba cómo actuaban los demonios, el sadismo aquel, y hacían cosas maravillosas, como un circo, ¿verdad? Y atrayendo a mujeres y teniendo gigantes con ellos, y les daba igual. Bueno, ahora el punto. Terminó el diluvio, bajaron las aguas y empezamos la población humana a seguir adelante. Pero los demonios siguieron, aunque muchos encerrados en hoyos de esa oscuridad, y otros libres siguieron su obra. Ya no pueden destruir, como antiguamente, la tierra. No pueden destruir porque ya su poder ha disminuido mucho. Ella dirá con todos los detalles por qué, de dónde querían poder, por qué se eliminó ese poder. Todos son detalles que hay que hacerlos uno por uno en medios televisivos para que la gente lo vea. Para que la gente vea, todo el mundo conozca la verdad y se libere, la humanidad. Bueno, el tema. Hoy en día he dicho al principio, estos gigantes, estos dinosaurios y estos cuerpos demonios y tal. Bueno, muchos de ellos cuerpos, porque los ángeles no tienen cuerpo. Pero si hicieron un cuerpo material, digamos como un robo de carne y hueso, por decirlo más. Se metían dentro la energía y movían el cuerpo para hacer relaciones sexuales, para hacer experimentos, para hacer maldad y quemar lo que fuera. Y siguen haciéndolo. Pero ahora el punto. ¿Y qué pasó con estos gigantes? No todos los ahogaron. No todos. Porque con astucia Dios permitió que estos ángeles malvados reservaran en rocas sus propios cuerpos. En rocas, que era una urna pétrea en una insolación, para que dentro haya dos micas de protección, para que no entre ni el calor, ni la humedad, ni nada. Están muy protegidos. Y entonces, metieron gigantes. Y metieron dinosaurios. Con el fin de que cuando pasara el diluvio, que sabía que iba a suceder, sabía, solamente no es, Dios le avisó una semana antes de que empezaría el diluvio. Ya la arca estaba terminada de hace años. Los demonios no le iba a hacer Dios a los diluvios. Que venga el diluvio no los avisaría. Les pilló de sorpresa. Como va a pillar ahora a la majedón de sorpresa a los mismos. Y entonces, estos gigantes se han perseguido. Es muy protegidos. Además, rara no es la religión. Y sobre todo, el catolicismo sobre todo. Y luego los orientales, que adoran estas rocas. Nadie se ha percatado. Porque muchas catedrales esas las adoran. Unas rocas gigantescas. Y hacen mesa de altar a muchas de estas rocas. Y las llevan un flor y culto. Pero nadie se ha pensado. Pero porque hacen eso, una roca. Pero es que nadie pregunta. Ver en su iglesia o en su catedral, en las cristas sobre todo, de las catedrales. Que hay rocas y le hacen rituales. Todos los solcitos de verano, invierno. Nadie se pregunta. Pero ¿por qué? Hasta en Alemania los nazis adoraban esas rocas. Y ya diré, ¿en qué lugares? Heine Himmler. Que era el adorador de rocas. Y era, vamos, un rituales contra otros paganos. Total diabólico. Los nazis. La isvástica. El tercer rey. La herrazaria y todo el cuento aquel. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Qué va a pasar ahora? Que con la ayuda de Dios, de Jehová Dios. Esos, sí, están preservados. Sacaré estos recorrentes de delante. Digo con la ayuda de Dios porque Dios da dones en forma de hombre. Lo dice la vida. A mí me dio el don de niño, del conocimiento extraordinario. Para revelar misterios. Y yo señalaré dónde están estas rocas. Y dónde están los gigantes. Y estas otras rocas. Y en túneles, muy herméticamente sellados, los dinosaurios. Y entonces señalaré dónde están las cuerpas de las mujeres. Algunos cuerpos. El templo. Perfectamente conservado. En rocas. Que ellos pensaron los demonios. Cuando pase el día, los sacamos y de nuevo. Sí, no los sacaron. Pero yo sacaré algunas expediciones. Yo personalmente haré el conocimiento concreto de los lugares. Entonces vendrán gente, mucha gente, y del gobierno y de otras organizaciones para seccionar aquellas rocas y sacar. Que la gente lo vea. Que la gente vea la verdad. Que la gente vea lo que pasó. Que vean con sus propios ojos que sí había gigantes. Y que la iglesia los protegió. Por cierto, precisamente me hace recordar que la adoración a gigantes para la iglesia es lo primero. La iglesia católica. Es decir, la fiesta más grande de la iglesia católica, que es paganismo total, es gigantes y cabezudos. Que salen personajes con una estatua de cartón de un gigante bailando y otro gigante con cabezotas. La fiesta es la fiesta más grande. Y que el santón de los múltiples santones y santones que tiene la iglesia católica, que es el cristobalón, un gigante. Y las cristas catedrales llenas de rocas con gigantes, que son objetos de adoración. Y en muchas catedrales y en iglesias medievales también. La gente no se ha dado cuenta. Pues estos gigantes al salir, ¿qué hará? La misma operación, pero a la inversa. En principio fue sacar estos gigantes un destrozo para toda la tierra y la creación. Se comían aves, se comían animales. O sea, bestias, porque los animales eran dóciles, no tenían miedo. Dios le impulsa un miedo después del diluvio, para que no la gente los cazaría. Entonces la gente era vegetariana. Un animal también no cazaba un animal para comérselo, para jugar con ellos, como catitos. Pues estos gigantes y estos dinosaurios serán un destrozo constante, porque la verdad, ser manifiesto, se le verá el plumero y la cara a muchas organizaciones que los han protegido, que los han adorado, que han hecho sacrificios de niños a estos gigantes constantemente durante siglos. ¿No sabe que cada año se sabe de millones de niños y niñas? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie sabe eso? ¿Qué es casualidad? ¿Se han olvidado? La noticia no, eso no es noticia. Esto lo sacaré. Y esto será un destrozo, una repercusión contra estos seres, la oscuridad y sus organizaciones. Porque todos los dedos le señalarán a ellos. Y mira, lo sabían y lo dejaban. Sacaré tantas cosas que han estado protegidas durante milenios, que el mundo cambiará. Cambiará. Un kilo de ciento y siete grados. Y las mismas personas que han sido engañadas se reablarán contra los que las han engañado. Y los destrozarán todos y quemarán sus templos, iglesias. ¿Lo dice la Biblia? Lea el libro de Apocalipsis, capítulo 18. La caída de Babilonia a la Grande. Míralo. La misma gente ha sido engañada, que han sido violados a sus hijos, asesinados a sus hijos, matanzas por todos sitios, guerra santa, de cruzada, de inquisición. Se reablarán contra ellos. Y se vengarán de sus queridos parientes, que han sido quemados y destrozados vivos. En el nombre de Dios, claro. Y las mismas organizaciones satánicas se huirán. Ya se acaba nuestro poder ya. Hay un dicho, hay un dicho muy, que va a cumplirse muy, digamos, verdadero. Es una metáfora. Que dice, la verdad tiene la costumbre de que tarde o temprano sale a la luz pública. Y eso es verdad. Y el mundo cambiará. Para bien. No para más. Porque la verdad, dijo nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, la verdad los libertará. Y la humanidad esclavizada a guerras, a trozos, a dictadores, a locuras, a religiones satánicas, será liberada. Y tendrá el gozo de conocer la verdad y mirar hacia la eternidad, porque estamos hechos para vivir eternamente, no para morir. Estos diablos, estos ángeles caídos y Satanás a la cabeza, han sido los responsables de que la gente muera y sufra. Pero su fin se acerca. Y la liberación de la humanidad también. Y la liberación de la humanidad esclavida. ¡Gracias!